No es suficiente que solo vivas. Es importante que vivas con fuerza. Vivir con fuerza significa que aquí, la vida sucede a lo grande. Estás obteniendo mucho más, una diferencia fenomenal, en la forma en que funciona tu cuerpo físico. Tu habilidad para vivir, tu habilidad para resistir este tipo de invasiones en tu vida, se incrementará enormemente. Hoy por la mañana estaba simplemente caminando afuera y... Esto no es nuevo para mí, pero ese momento en particular fue tal. La mayoría de la gente desarrolla una relación con la Tierra solo después de morir. Pero es muy importante desarrollar una relación con la Tierra cuando estás vivo. Yo diría, especialmente ahora, con este virus alrededor. Créanme, aquellos de ustedes que, de alguna manera, están en contacto con la Tierra, aquí lo conocemos como... Prudvui, Premaseva, eso significa involucrarse con la Tierra de una manera muy amorosa. Bueno, tu habilidad para vivir, tu habilidad para resistir este tipo de invasiones en tu vida, se incrementará enormemente. No basta con que vivas. Es importante que vivas con fuerza. Vivir con fuerza no significa que te crezcan músculos grandes y domines a alguien. Vivir con fuerza significa que aquí, la vida sucede a lo grande. Para esto, necesitas un cuerpo que trate a todo el planeta como su extensión, que lo es. Todos los días tomas algo de él y le devuelves algo. ¿Defecas todos los días o no? Solo lo estoy comprobando, ¿ah? Porque la gente constipada, no solo en el cuerpo, hablo de los que están constipados aquí. Hay demasiados constipados aquí. Van a empezar, ¿dónde estoy devolviendo? ¿Qué estoy tomando? No, no, comes, te fecas, eso significa que estás devolviendo. Respiras, entonces estás tomando y devolviendo. Así que, este planeta es una extensión. O puedes convertirlo en tu unidad de cuidados intensivos. Sí, lo es. Si no puedes respirar, te pondrán oxígeno. Eso también se ha tomado de la atmósfera, no de otro lugar. No proviene de ningún otro lugar. Si tomas medicina, proviene del planeta. Si consumes alimentos, provienen del planeta. Si respiras, proviene del planeta. Si te ponen oxígeno, proviene del planeta. Así que, ¿este planeta es una extensión de ti mismo? O, ¿por qué te estoy dando la oportunidad de ser bombástico en tu vida? Pero la realidad es que solo eres una ventana emergente en este planeta. Apareces y desapareces rápidamente. Sí, en lo que concierne a la Madre Tierra, ella te mira con compasión por tu idiotez. Porque en su mente, tú solo eres reciclaje. Ella simplemente se recicla a sí misma. Pero tú te tomas tan en serio. Tan en serio. Uf. No puedo creer lo que los seres humanos piensan de sí mismos. Así que, es muy importante que incorpores esto. Al menos una vez cada tres días, tus manos y pies deben estar en la Tierra. Muy importante. Y donde sea que estés, si tienes una pequeña área de jardín, o puedes ofrecerte como voluntario para trabajar en el jardín de otra persona, créeme, sí. Ella obtendrá mano de obra gratuita, pero no pienses que estás recibiendo más. Tú estás recibiendo mucho más porque que tú estés conectado con la Tierra hará una diferencia fenomenal en la forma en que funciona tu cuerpo físico. Todos deben hacer uso de esto. En algún lugar, al menos ve a limpiar las calles. Haz algo. Pon tus manos en la Tierra. Es muy importante. De otra forma, aquellos de ustedes que están muy bien, pero no quieren ser vistos haciendo ningún trabajo, porque puede crear una imagen equivocada de su riqueza, pueden darse un baño de barro. Sí, esa también es una manera. ¡Gracias!